Amigo Rodrigo Pacheco, Rodrigo. Pascal, con mucho gusto de saludarte y hoy en la conferencia de la mañana, que fue más breve que las otras porque se ve el presidente rumbo al aeropuerto, le preguntaron justo de la propuesta que presentó el senador Ricardo Monreal, bueno, todavía no la presenta, más bien dio a conocer el proyecto, no se ha presentado formalmente ante el Senado, que presentó el senador Ricardo Monreal con respecto a la regulación de las redes sociales y fue interesante porque desde mi óptica no la respalda con entusiasmo, tampoco le cierra la puerta, mira, esto fue lo que dijo el presidente. Entonces, si el senador presentó una iniciativa, está en su derecho, como cualquier legislador, pueden presentar reformas, no debemos extrañarnos. Se trata de temas, pues sí, polémicos. Entonces, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Y ahí lo que dijo el presidente. Y para hablar de este tema, Pascal, me da gusto saludar esta mañana a Cici de la Peña, es directora para México y Centroamérica de la LAI, que es la Asociación Latinoamericana de Internet, que también el lunes temprano dieron a conocer o domingo en la tarde su postura con respecto a esta propuesta que ya conocemos. Cici, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Pascal, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Cici. Buenos días. Cici, pues saber exactamente qué es lo que están viendo ustedes en la asociación con respecto a lo que ha presentado el senador. Se ha escrito mucho, yo escribo al respecto hoy en Excelsior. Y pues muchas cosas o componentes que incluso pueden ser contradictorios entre sí mismos, pero saber qué están viendo en la LAI. Sí, la posición de la LAI con respecto a la propuesta que está presentando el senador Ricardo Monreal, como ya se lo habíamos expresado desde la semana pasada cuando tuvimos algunas conversaciones con él y con su equipo, es que la preocupación principal es que está atentando contra la naturaleza libre y abierta del Internet y la gobernanza multipartita, multisectorial de Internet. El Internet es de todos, es una red global, no se limita a barreras geográficas. El Internet en México no termina con la frontera en Estados Unidos o Guatemala. Entonces, esta iniciativa tiene implicaciones significativas en los componentes jurisdiccionales de lo que es tal cual Internet. Al tratar además la iniciativa o proponer que sea un ente gubernamental, en este caso el ICT, el que esté regulando ciertos componentes para definir específicamente, sobre todo en materia de la expresión, pues ahí tú ya estás regulando con un carácter donde al sector público le estás dando esta gobernanza o esta voz mayoritaria sobre la gobernanza de Internet. Esto sucede en países que no tienen un régimen similar al de México, países como China o Rusia o Irán, pero en un régimen como el de México, pues este tipo de propuestas no camina y no ha caminado en ningún lugar del mundo con un régimen similar al que México tiene. Entonces, la preocupación de la Asociación Latinoamericana de Internet radica principalmente en esto, en este atentado a la naturaleza libre y agresa del Internet, además de que hay muchos otros componentes que también ya le hemos expresado al senador que de manera técnica no son consistentes con lo que él está proponiendo. Pero nosotros aplaudimos la propuesta del senador de abrir este debate. Nosotros fue lo primero que le sugerimos, este es un debate que no puede quedar únicamente entre el Congreso y las empresas privadas, las plataformas. Este es un debate que por ser libertad de expresión tienen que formar parte todos los actores involucrados, los periodistas, la academia, la comunidad técnica, los usuarios, todo el mundo tiene que tener una voz en este debate y es un debate que no se termina en tres semanas. Eso es lo preocupante, que todavía el senador tiene la firme idea de que esto concluya en tres semanas con la presentación de una iniciativa. En tres semanas no se debate la libertad de expresión en México. Sí, sí, ¿qué podría llegar a hacer México, el Estado mexicano, digamos, para obligar a las redes sociales, aquellas que están implicadas en esta iniciativa para cumplir con la legislación que eventualmente se apruebe? Es decir, ¿habría un modo técnico de apagar las redes sociales en México? Bueno, esto tendría implicaciones pues bastante severas. Es prácticamente sacar a México de la economía global. Ya la economía global, la economía en el mundo es una economía digital, es una economía global. Si tú sacas a las redes sociales, estás desconectando a México del mundo entero completamente y creo que eso sería, técnicamente además es muy difícil, es imposible. Tendría que literalmente aislarse. Nosotros lo que celebramos en este componente creemos que qué bien que se abra el debate, qué bueno, es un debate que tiene que darse y que este debate puede ser el insubo que México lleve a este llamado que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a nivel Latinoamérica. Entonces, creemos que no es un mal debate, creemos que de ese desenriquecido debate van a salir muchas otras propuestas, no solamente las de las plataformas o las del Congreso, sino muchos otros puntos de vista y ahí podremos identificar qué mecanismos existen para fortalecer la libertad de expresión en el contexto digital. Sí, cuál sería un elemento que colocarías, digo, es una discusión como dices que no se puede dar en tres semanas, es muy profunda, muy compleja, pero cuál sería un elemento que pondrías en la mesa que sería útil, digamos, en la construcción de esto que se vuelve inevitable. Bueno, abrir el debate, hay además mecanismos ya que se pueden utilizar y que están ya en la mesa. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es innovador precisamente porque incluye un capítulo de comercio digital donde se establecen ciertos principios que tienen que tener estos tres socios comerciales principios homologados para que en materia de intercambio comercial digital, incluyendo todo lo que se mueve a través de las plataformas de redes sociales y plataformas de marketplace y de cualquier tipo de intercambio comercial digital, sucedan estos lineamientos. Hay una cláusula que se llama responsabilidad de intermediarios. En esa cláusula, que ya la está liderando y la está analizando la Secretaría de Economía de manera muy precisa y con mucha acción, en esa cláusula se establece que a partir de que el tratado entra en vigor, como lo digo el año pasado, México tiene tres años para hacer una homologación, una armonización legislativa e identificar qué mecanismo regulatorio, normativo, legal, jurídico, tiene que haber para identificar el grado de responsabilidad que las plataformas pueden tener, incluyendo estos componentes, no solamente en el tema comercial, sino esto también puede abarcar los temas de libertad de expresión. Pues tenemos que dejarlo ahí, Sisi, por tiempo, pero pues es un debate abierto y si tú nos permites seguiremos conversando contigo. Por supuesto, claro que sí, Rodrigo Beltrán, con muchísimo gusto y estoy a su disposición. Gracias, Sisi de la Peña, que es la directora de México y Centroamérica de la ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal. Vamos a un corte.